Salam alaikum, hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bueno, hoy os voy a compartir la continuación del vídeo anterior de la compra. Como el otro salía muy largo, entonces para que no se os haga un vídeo así muy largo y aburrido, lo he repartido así en dos. Así que os voy a compartir la compra que hice de Mercadona y de Lidl y disfrutería también. Así que espero que os guste. Es una compra así más o menos para 15 días, pero ya sabéis que algunas cosas se terminan antes, otras después. Pues hace tiempo que no os comparto este tipo de vídeos y siempre me lo pedís, así que voy a volver a hacerlos también, así cada vez que hago una compra así grande. Y porque últimamente es lo que suelo hacer, hacer una compra así grande cada 15 días y luego ya a lo mejor ir por alguna cosita que se haya acabado nada más. Y pues nada, espero que os guste, dejadme vuestro like si es así. Y pues nada, que os dejo con el vídeo. De fruterios lo voy a echar así por encima. Bueno, hemos cogido una caja así de fresa, así que he cogido una cajita así de dos kilos. Sale muy bien de precio así por caja. La de frutería viene así en bolsas de estos verdes. A ver, tengo otra por aquí. Bueno, Ana se ha cogido una barra de pan que tenía hambre, entonces he cogido así el cancho. Y he cogido también una caja de bols. Pero he visto que está mejor de precio en Lidl y Mercadona. En frutería está a 5,80, 5,79. El Mercadona está a 3, creo que 3,60 o 7... ¡No, no! ¡Shh! ¡Maldito! Y en Mercadona el paquete de 24 sale por 3,70, como os digo. Entonces creo que sale mejor de precio, porque solamente hay 6, 6,9 de diferencia y son 2 euros de diferencia de precio. Así que la próxima vez lo cojo ahora hay mejor. He cogido mandarinas, bastantes mandarinas. Trabajo unos 3 kilos ahí aquí, de esta serie hoja, que están muy bien. Estaban bien también de precio. Estaban a 1 euro el kilo, así que están bien. Y luego he cogido perejil y cilantro. A ver... Lo que trae aquí perejil. Bueno, el cilantro se vende, luego el perejil lo regalan por la compra. Lo dejo por ahí, luego lo arreglo. ¿Qué pasó? Temiendo verde, he cogido 3. Una serie de anas. ¿Qué pasó tú? Creo que para esa, esa. ¿3 galletas? Luego te doy galletas, ya has comido muchas galletas. Luego tomates, también de estos de cera. He cogido unos 2 kilos así, 3. Al esperar que le doy a Nora una galleta. Pero si ya has comido, Nora, ¿todavía no estás llena? ¿O tienes hambre de galleta? ¡Hambre de galleta! Y luego limones, cebollas, he cogido 3 kilos. Estaba 2 euros, 3 kilos. Está bien de precio, así que he cogido esta. Luego he cogido zanahorias, unos creo que 2 kilos habrá aquí. Luego pimiento rojo, 2. Calabaza, medio calabaza de esta. Peras de estas de agua. Y manzana a golpe. Y ya está, de frutería. Esto es lo que he comprado. Vamos con las cosas de Mercadona. He cogido 3 de pan mismo porque cada uno lo que le gusta. Algunos nos gusta integrar, sobre todo a mí. Estas así gruesas para el desayuno. Y luego otro para los sándwiches. Estas así finitas. Entonces por este he cogido así 3. Luego galletas he cogido estas para alcohol y de estas de caritas. Y vienen así en bolsitas para alcohol y mejor estas. Luego he cogido de estas digestivas de avena. Nos gustan mucho a todos. Papel de este de cocina de 3 rollos. La hay 3. Y una de 5 kilos de naranja que sale mejor de precio en Mercadona. Por eso le he cogido de ahí. Porque en frutería creo que sale 1.20 creo el kilo. Y en Mercadona 1 euro. 1 euro el kilo, sí. Porque es de 5 kilos y era 4.95. Y esta sobre todo para Nora. Cuando ya no toma leche entonces para el desayuno se usa el troco de naranja. Así que mejor de este, así natural. ¿Qué? ¿Qué quieres ahora? Lo del Lidl ahora os lo enseño al final, ¿vale? Vamos primero con lo de Mercadona. Ahí mira, tengo aquí congelado así que lo voy a meter ya. No sé cómo tengo el panuelo porque al tenerlo así suelto. Y a mí no me gusta que esté... Entonces... Y la cámara está muy lejos entonces no sé cómo se verá. Porque tiene la pantalla así muy chiquita y no se ve bien. Bueno, he cogido flan de este. Que les gusta el marido y a mí. Y luego, quiero tener luz a de este rebozado. No, a mí me gusta el flan. Pues sí. Sí, me encanta. Sí, estaba que no. Luego queso rallado de este para pizza. He cogido dos porque todavía tengo ahí un poco. Dos de natillas de estas. Estas la otra vez me dejé ser que llevaban algo de cerdo, creo. Pero no llevan nada. Ya he leído los ingredientes hace tiempo. Y los he vuelto a leer. Digo, a lo mejor algo no he visto. Pero no llevan nada. Así que no lo sé. Estas les gustan sobre todo a mí también. Que le encantan. Luego filetes de merluza de estos. No he cogido estos naturales de griego. Seis. Porque todavía tengo un poco. También que son lonchas. Voy a meter esto congelado al congelador. Para que no se me descongele aquí. Y vuelvo. Porque congelado solo he traído estos. Nada más, creo. Las pastillas estas de lavavajillas. De estas finish. Que ahora son las que utilizo. Que están muy bien, la verdad. Lavan bien. Y están bien de precio también. Están mejor que las de Skyrim. Y luego estas barritas de chocolate. Que me encantan. Solo estoy de cacahuete. Yo todo lo que lleva cacahuete me gusta mucho. Entonces he cogido esta. Así para cuando se da tocado algo así dulce. He cogido este ambientador para la entrada. Es de poner fruta tropical. Huele muy bien este. He cogido bastoncillos. De estos. Gel para la bricha. Que últimamente cojo de este. No nos gusta mucho. Todavía tengo uno. Hace poquito que lo hemos abierto. Por eso he cogido solo uno. Luego toallitas de esta. Desmaquillante. Y los estos de... Para el váter. He cogido de este. Porque este es nuevo, creo. Sí. Antes solamente había el de limón. Y ahora lo han puesto así. Así rosita y morrado. A ver qué tal. A ver si huele bien. No. Mmm. Huele muy bien. Luego he cogido dos suavizantes. He cogido dos porque se acaba rápido. Entonces espero no pisar el supermercado dentro de 15 días por lo menos. Porque es una compra grande como veis. Más o menos para 15 días. Nosotros somos seis. Así que con cuatro niños se gasta mucho, mucho en comida. Como os digo, he cogido dos de suavizante. Porque se me acaba rápido. Entonces esto más o menos para dos semanas. Quiero que me va a durar. Porque yo hago mínimo dos lavadoras al día. Muy pocas veces hago una lavadora al día. Y ahora estoy utilizando este Nutri-Tip. Creo que ya he probado todos los de Mercadona. Pero me quedo con este. Porque de verdad que lo tenéis que probar. Si no lo habéis probado, probarlo. Porque sí que últimamente estaba utilizando el de Dursdia. Que también es muy bueno. Pero este le ha ganado. O sea, es una fantasía. De verdad. Que lo tenéis que probar este suavizante. Luego he cogido el quita grasa. Este también de jabón Marsella. Soy fan ya de jabón Marsella. Como veis el detergente también es de esto. Y también he probado el quita grasa. Porque me lo habéis dicho vosotras. Y también me encanta. Está muy bien de precio. Limpia muy bien. Así que genial. Luego he cogido plástico fin. Y uno de este papel de horno. Y luego he cogido dos champús. De este mi favorito. Que ya os lo he compartido varias veces. Este Control Freeze. Está muy bien. Entonces como se acaba también rápido. Porque lo utilizan todos. Entonces he cogido dos. Porque esto también se basta muchísimo. Luego le he cogido a Nora un cipillo de este. Que le he tocado cambiar el suyo. He cogido este champú. Que lo voy a probar la primera vez que lo cojo de este. Porque ya es el acabador que tenía Johnson. Entonces luego voy a probar este de Mercadona. A ver que tal. Y luego he cogido estas pastillas. Aquí están para lavadora. Que me lo dejó una de vosotras también. Yo ni siquiera sabía que esto existía. Las pastillas para la lavadora. Sí que cojo así productos para lavarla. Para hacerla así un lavado. Una limpieza así una vez. A lo mejor así al mes. Pero no sabía que existían estas pastillas. Que creo que se meten en el tambor. Con la ropa. Coge las bolsas porfa todas. Y las llevas al este. Al garaje. Y las metes en una de ahí ¿vale? Que a Mir ya sabéis que le encanta ayudarme a arreglar la compra. Así que ya ves. ¿Has terminado los deberes? ¿Todos? No. Pues nada. Entonces vete a terminar tus deberes. Pues eso. Que me había comentado que hay que meter una en cada lavado. Pero yo hago muchas lavadoras al día. Entonces a lo mejor cada dos días así. También he cogido esta cosa para el bate. Para el hidro que pone. Que es anti-cal también. Pone polvo activo. Tampoco sabía que existía esto. Bueno. Esto más o menos será como bicarbonato. Cuando lo mezclas con... ¿Cómo se llama? Con vinagre. Hace espuma también. Entonces dije. Bueno. Como se venden estos... Estos polvos especiales para eso. Entonces lo he cogido. Es así. Como lo veis. Estaban a 1.79. En la cajeta esta. Y trae cuatro sobres solo. Así que a ver si hace algo. O es un gasto innecesario. También he cogido bolsas de estas para congelar. Y trae 40 bolsas. Bueno. Esta ahí está. Ahí vamos con la siguiente bolsa. He cogido discos. De estos. Lechuga. Luego. Esta bolsa así de cuatro estaciones. Que viene así mezclada con zanahoria. Lombadas. Un poquito de todo. Lo malo de estas bolsas. Que rápido se estropean. Las tienes que comer. Como mucho. Dos días. Luego he cogido estos bollitos. Que los quería Nora. Los vio ahí. Y ella nada más. Ver pepitas de chocolate. Se vuelve loca. Así que he cogido una bolsa. Porque ya la he abierto. Como veis ahí. También les sirve. Era para llevar al suelo. Poquilinas sin bolsitas. Luego una de ketchup. He cogido solo una. Porque todavía tengo. Y luego. Esta bolsa de jabón. Este de manos. Para luego llenar los botes. Que tengo ahí en el baño. Así sale mejor de precio. Porque esto es de un litro. Y también he cogido este anora. Que lo estaba tomando ahí. Este batido así de. Sí, de fresa y plátano. Esta así que todavía tiene. He cogido también dos de nata. De estas para cocinar. He cogido dos. Porque lo gustan mucho también los niños. A mí sobre todo. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es fresa? ¿Qué es fresa? ¿Qué has comido fresa? Es fresa. ¿De fresa? Sí. ¿Y ni fresa? Ah, este. Este no es fresa. Tú no puedes tomar este. Bueno, los batidos estos. El y-casé. Este que viene así. Doce. Bueno, lo dejo por aquí. Una de maíz. Bueno, maíz he cogido dos. Una de maíz. La otra. Trae dos bols. Y luego crema de cacao. Y esta cranchi. Que te trae ese trocito. Y una de mermelada. De albaricoque. Porque el melocotón trae muchos trozos. Entonces está mejor. Que vienen así sin trozos. ¿Melocotón? ¿Y no es melocotón? Tototón. Y luego bicarbonato de este de limpieza. Me gusta echarlo al desagüe este de fregadero. Este con el vinagre. Como os dije, vinagre de limpieza. Hace la, creo que la misma función. Que los sobres. Eso es lo que luego hace espuma. Le gusta dejarlo ahí un rato. Y ya le echo agua así caliente. Luego aceitunas de estas que vienen así cortadas negras. Para pizza. Me gusta mejor utilizar así. Porque ahorras tiempo. Luego pasta y cogido de estos. Que se llaman tiburón. De este que vienen así medio kilo. Los patrones estos. Que son los que más les gusta. De estos así. Y trae un quilo. Arroz vaporizado. Que ya sabéis que este es mi favorito. Para hacer así arroz al horno. Con carne y verdura. Sale muy bien. Una de azúcar. Arroz de este normal. El blanco. Estevia de estos sobrecitos. Me gusta mejor utilizar así de estos de sobres. Para saber lo que te echas. Así no te echas ni más ni menos. Para todos los días. Aceitunas verdes. De estas son huesos. Y luego levadura. He cogido de esta de Mercadona. Me fui por esto. A Lidl. Pero nada bien. Luego he cogido dos zumos de estos. Uno de piña. Uno de naranja. Para alcohol. Sobre todo esto. Vale. Esta bolsa ya está. He cogido harina. De esta de 5 kilos. Prefiero cogerla así de 5 kilos. Que me dura más tiempo. Porque una cosa que odio. Es ir a hacer algo. Preparar algo. Por ejemplo. Un bizcocho. O bollos. Cualquier cosa. Y no encontrar harina. Porque me ha pasado este fin de semana. Quería hacer algo. Y al mirar. Pues no había harina. Es la que utilizo siempre. Así que está muy bien. Un papel higiénico. He cogido de este. Dos de leche. Lo voy a dejar aquí todo. Y así lo vuelvo a. Así lo colocamos aquí abajo. Por último. De Mercadona. Sí. El detergente. Este. He cogido 4. Como tengo. Porque lo gastamos muchísimo. Bueno. De Lidl he cogido. Estas nubes. Si de medio kilo. Estaba a 4 euros. Así que sale mejor. Porque Mercadona es de 200 gramos. Y creo que está 2. 2.19 o 2. Por ahí. Así que sale mejor. Y ahora. Me gustan mucho los frutosicos de este. De Lidl. También hemos cogido dos barras de pan. De estas. Así para hacer. Bocadillos. Y luego esta para hacer zumo. Que ya os comenté ahí. Creo que. Esto se me ha perdido la. La cosa esta. Para hacer el zumo. Creo que la han tirado los niños a la basura. Cuando tiran la pulpa. Creo que se ha colado. Así que. No la encuentro por ningún lado. Lo que no me gusta de esta. Es que es muy grande. Ocupa mucho espacio para guardarla. Pero bueno. Por 10 euros. Está muy bien. Así que a ver qué tal es. Aunque todos los pequeños. Y prevesivos de Lidl. Ya saben que son muy buenos. Entonces seguro que está bien. Luego he cogido. Estas pipitas de chocolate. De Lidl. Que esto creo que sale mejor de precio. Porque no trae poco. Trae 100 gramos. Cada cajita. Estas pipitas. Normalmente las que he hecho de Mercadona. Esta está por 79. Luego he cogido esta limpia. Mamparas. Para el baño. Bueno. Que es lo que nos falta. La mampara. Por eso todavía no estamos utilizando ese baño. Entonces he cogido esta. Como estas cosas. Ya sabéis que a Lidl. Las traen cada temporada. No es una cosa que está ahí siempre. A lo mejor las traen ahora. Y luego va a pasar a lo mejor 4 o 5 meses. Y no las vuelven a traer. Y estaba bien de precio también. Creo que estaba 3 euros. Entonces lo he cogido. Trae esta cosita. Esta para engancharlo. Que va así por ventosa. Esta. A ver si lo veis. Así luego para limpiar la mampara. Y en cada. En cada ducha. Así para que no se queden luego marcas de agua. Así que. Pues eso. Luego he cogido una de toallita. Estaba bien también de precio. Estaba de oferta. 3.50 creo. Y vienen 4. Y luego he cogido 2 de estas de chocolate. He visto que es de ananá pone. Y estas cosas también las traen por poco tiempo. O sea. No lo traen así siempre. Es de cacao y avianas. Estaba por 2.50 cada una. Así que lo he cogido. Ya no tengo espacio donde. Donde dejar. También me gusta ponerlo todo aquí. Para ver todo. Y así organizarlo mejor. Luego he cogido yogures. De esta de 16. Como os comenté. De Mercadona ya no lo cojo. Porque trae de sandía. Y esa no les gusta nada. Luego he cogido atún. Que sale mejor de precio en Lidl. Esta sale de aceite de oliva. Y sale 4.20. 4.20. Sí. Porque en Mercadona. Sí que sale 4.20 también. El pack de 6. Pero es de aceite de girasol. El de oliva. Creo que está por 5. Sí. Creo que 5 euros. Entonces sale mejor en Lidl. He cogido esta margarina. Que es por lo que fui también. Esta está muy bien para hacer. La gallez queda muy bien. Muy bien. Me fui por esto. Y por la levadura. Así que al tener cogido estas cosas. Porque estaban bien así. De preciosa. Una oferta. Y esta que pone evitador. Está muy bien para hacer la gallez. Para dulces. Para cualquier cosa. Es la que utilizan mis hermanas también. Para repostería. Que no es vuelta así mucha agua. O sea leche. Porque es vegetal. ¿Vale? Porque es margarina vegetal. Y es de girasol. Así que está bien. Y ya está. Yo creo que ya os he enseñado. Todo así. Último. Se queda este escurridor. Que lo he cogido al final. Este para lavar luego. Sobre todo lechuga. Como nosotros hacemos ensaladas todos los días. Sí que tengo coladores. Pero son así pequeños. Entonces aquí puedes dejar también la verdura. Para que vaya escurriendo lechuga. Como os digo. A ver. Lo voy a abrir. Creo que se abre por ahí. Así, así. A ver. Ya es magrón. Madre mía. Cómo pasarla ahora. Así como veis. Y como tiene muchos agujeritos. Entonces está muy bien. Haces escurrir más rápido. Y luego lo que me gusta que trae esta cosita. Que lo vas a seguir girando. Como que le ayudas a escurrirse más rápido. No. Esto no es juguete. No es juguete. Me ha visto y ya viene. No mami. Que se lo vas a romper. Mira. Toma esta. Esta. Mira. Esta no se va a romper. Ya está. Bueno. Ya está feliz. Le he dado la cosita esa. Y luego he cogido esta escobilla para el baño. Para el baño. Y es de silicona. No sé si quitar limpiar a esto. Nunca he utilizado así de silicona. Bueno. Lo voy a abrir. Ana. Mira si hay alguna cosita por ahí. Para enganchar esto. Porque sí que he visto que lo trae. Lo que me gusta que también. Se pega en la pared. O sea. No se queda en el suelo. Luego a la hora de limpiar así el suelo. O sea. Se limpia más fácilmente. Y es de silicona. Como digo. Es así. Y también. Tiene una forma así. Finita. También así ocupa menos espacio. Porque tiene poquita profundidad. Como veis. Y lo que me gusta es eso. Que se engancha así la pared. Y estaba bien de precio. 5 euros. Y ya está. Pues este ha sido nuestro vídeo. Gracias por verme. Gracias por estar ahí otro día más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Te los lomo! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!